Continuidad a todas las actividades tal cual estaba previsto, con algunas novedades respecto al acondicionamiento del salón, puntualmente de la sede que funciona en la Casa Brochero en Alberdi, donde se han adquirido equipamiento para calefaccionar, acondicionar el clima del lugar. Y bueno, ahora estamos en la etapa de compra de materiales para el desarrollo de los talleres que no habían iniciado en el primer semestre o que estaban programados para este cuatrimestre. Convocando la gente, digamos, que hizo la preinscripción y obviamente dándole continuidades a las actividades que ya venían desarrollándose desde el primer semestre. Y recuérdenos cuáles son algunas de las propuestas que comienzan en este semestre. Bueno, una de las propuestas que casualmente hoy tenemos una reunión para coordinar horarios es la propuesta de jardinería. También tenemos los cursos de panadería, que es otra de las propuestas que tenemos muchos inscriptos y que estamos analizando las sedes donde se van a desarrollar. También, o sea, es importante aclarar que no toda la actividad está centralizada en la sede de Alberdi, sino que hay sedes en Manda Norte, en el sur de la ciudad. O sea, buscamos que el espectro o los lugares donde se desarrolla la Universidad Barrial abarquen, digamos, la mayor parte del territorio de la ciudad. Estamos gestionando un taller que ya está en funcionamiento, que es el de electricidad avanzada. Ese taller se está desarrollando y actualmente las acciones que estamos desarrollando es la coordinación con la gente del ERCED por todo lo que es el examen y la certificación de la gente. O sea, hay muchas actividades que, digamos, que nos están ocupando en estos días de continuidad de las actividades que se están desarrollando y de incorporar nuevas propuestas tal cual estaba planificado.